Buenas tardes, realmente un gusto estar invitado para esta exposición. Es muy acertado lo que ha mencionado el doctor de la Cruz, sobre que el COVID nos ha cambiado la vida. Y realmente un número muy grande de médicos estamos abocados a tratar de encontrar o de mejorar los esquemas de tratamiento para todos aquellos pacientes que se encuentran con una enfermedad de COVID que está causando realmente muchos destrozos y mucha mortalidad en el país. Vamos a poner la diapositiva. Y como se había mencionado, el tema que me ha tocado compartir con ustedes es la insuficiencia respiratoria en pacientes con COVID-19 y el inicio de bajo flujo. Ya, de la oxigenoterapia de bajo flujo, ¿no? El primer escalón de la terapia oxigenatoria va a ser siempre usar dispositivos de bajo flujo, ¿ok? Esta diapositiva es para recordarles de que la OMS ha incluido al oxígeno dentro de su lista de medicamentos esenciales. Entonces, es la obligación de todo sistema de salud de todo el mundo contar con el oxígeno suficiente para brindarle tratamiento a las personas que lo necesiten, ¿no? El oxígeno ha dejado de ser, pues, algo etéreo que tenía en algunos hospitales para convertirse en la actualidad un medicamento esencial para todos. Y como el oxígeno es un medicamento esencial, nosotros sabemos de que para la vida el oxígeno es importante, ¿no? Es vital para el metabolismo aeróbico y para mantener el funcionamiento de nuestros órganos. Sabemos, y eso es lógico, que la hipoxia es dañina. O sea, si estamos en una situación en la cual nos falta el oxígeno, pues, nuestro cuerpo se daña. Nuestras células mueren. Pero por el contrario también, la hiperoxemia también daña, ¿no? Genera radicales libres, genera una serie de cambios a nivel de la circulación pulmonar que pueden ser dañinos para nuestro organismo. Entonces, tenemos que mantener una oxigenación lo más cercana a la normalidad o lo más cercana a nuestra fisiología, lo que sea posible. Y como el ser el oxígeno un medicamento debe tener una dosis, o sea, una concentración en la cual administrarse, una manera de administrarse y un objetivo claro. Entonces, vamos a iniciar esta charla para tratar de dilucidar estas preguntas y tratar de responder la pregunta, ¿cuál debería ser el objetivo de oxígeno ideal en COVID-19? O sea, ¿cuál sería la concentración de oxígeno ideal en un paciente que está afectado de insuficiencia respiratoria con una enfermedad de COVID-19? Esto es, este, para un poquito mostrarle, ¿no? Que aproximadamente el 80% de los casos de COVID requiere un manejo básico, ¿no? Por lo tanto, un pequeño nivel de gasto, ¿no? Como demuestra la pirámide invertida. Pero un 15% de los pacientes afectados por COVID necesitan terapia de oxígeno. Y aproximadamente un 5% va a requerir terapia de ventilación mecánica para, este, poder mantener la oxigenación mínima de su organismo. Entonces, este... Entonces, esta gráfica es para mostrarnos cómo los recursos, ¿no? Los recursos gastados en el 80% de la población son bastante pequeños porque solamente requieren cuidados más y mínimos, perdón. Pero mientras, conforme la gravedad de los pacientes aumenta, los costos terapéuticos y los costos de tratamiento aumentan, ¿no? Y la oxigenoterapia se encuentra, pues, en el segundo peldaño, ¿no? De los primeros... El 80% de la población afectada por COVID solamente requiere cuidados mínimos. El 15% requiere oxígeno. Y el resto, el 5%, va a requerir terapia mecánica, este, ventilatoria, ¿no? Obviamente, también esta pirámide refleja los costos, ¿no? Como el consumo de costos es mínimo, que un 80% de la población, mientras conforme la población tiene insuficiencia respiratoria, los costos se van elevando cada vez más. En esta diapositiva vamos a ver la evolución clínica de la enfermedad desde que ocurre la infección temprana en la fase de replicación viral con unos síntomas muy, muy simples, semejantes a un resfrío, fiebre, tos seca, diarrea y dolor de cabeza. Y que después se establece la fase 2. Más o menos estamos hablando entre el día 7 al día 10, inclusive hasta el día 12 de enfermedad, cuando empieza a aparecer ya la respuesta inflamatoria del huésped y ahí cuando aparece inicialmente las fases de hipoxia, ¿no? La dificultad respiratoria. Y la respuesta inflamatoria en todo su esplendor se da en la última fase, donde puede ocurrir distrés respiratorio del adulto y este shock, falla cardíaca y disfunción motorral. Entonces, la neumonía por COVID es la principal manifestación o la principal complicación de la infección por COVID, ¿no? La hipoxemia es lo que caracteriza o es lo que define la infección por COVID en la fase pulmonar. Este virus genera una neumonía intersticial heterogénea que afecta a ambos lóbulos pulmonares y en algún número de pacientes hemos visto que un 5% puede terminar en un distrés respiratorio y una insuficiencia respiratoria severa que requiera soporte ventilatorio y también soporte oxigenatorio a un volumen grande de los pacientes. Las características de la imagen radiográfica en neumonía por COVID es un infiltrado heterogéneo predominantemente periférico, pero que en algunos casos puede confluir está muy de boga ahorita que hacer los diagnósticos con el tomógrafo, usando un tomógrafo debido a que eso nos entrega mayor calidad de mayor resolución de imagen y nos permite a veces diferenciar también los estadios de las manifestaciones fenotípicas del COVID que lo vamos a ver a continuación. En las últimas fases de la neumonía COVID a nivel radiográfico empieza a aparecer ya pues las características, imágenes de virus virilado y que después evoluciona en una consolidación típica de neumonía y después en una radiografía típica de distrés. Entonces, esta es la fisiopatología de la insuficiencia respiratoria en COVID. El virus entra y se une al receptor AC2 del neumocito y genera una respuesta inflamatoria mediada por macrófagos, CD8, células T, neutrófitos, linfocitos y eso a su vez genera una liberación de una cascada proinflamatoria rica de interleuquina 6, interleuquina 10, interleuquina 2, interferón, etcétera, que empieza a generar una lesión aguda a nivel pulmonar, ¿no? Que se manifiesta en un edema violar, taquicardia, taquipnia, hipotensión, bueno, una serie de cambios fisiológicos y lo que nos conduce después a una falla respiratoria, ¿no? La neumonía extrasticial, por lo menos en su primera fase, lo que nosotros vemos a nivel radiográfico es el acúmulo de líquido en el extrasticio alveolar y es lo que nosotros podemos visualizar tanto en las radiografías como en las tomografías. Esto es solamente para hacernos recordar un poquito dos términos que lo vamos a mencionar acá bastante que son al final el desequilibrio BQ, ¿no? Los desequilibrios que ocurren en la ventilación y perfusión en cualquier tipo de insuficiencia respiratoria. Y donde tenemos el shant, que son unidades perfundidas pero que no son ventiladas, o sea, son unidades radiolares que reciben flujo sanguíneo venoso pero que no reciben oxígeno, o sea, que no reciben ventilación. Mientras que el espacio muerto son áreas ventiladas pero que no reciben circulación sanguínea venosa y que en ambos casos ninguno de los dos realiza un buen intercambio de oxígeno con CO2, ¿no? Es solamente para hacer recordar un poco de fisiología básica. Y bueno, vamos a adentrarnos un poquito más en la fisiopatología. Acá en este diagrama vamos a ver cómo el líquido se trasciende, se transfiere del capilar pulmonar hacia el incerticio alveolar, ¿no? Generando una serie de transformaciones, una serie de cambios, ¿no? La inflamación en sí causa alteraciones en la circulación pulmonar. Esa es la primera fase de la fisiopatología. Hay pérdida de la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Es un reflejo del endotelio que varía la presión a nivel del capilar pulmonar y permite redistribuir la sangre con los vasos pulmonares a las zonas mejor perfundidas y mejor ventiladas, ¿no? Eso se pierde inicialmente. Hay una vasodilatación que va a favorecer la permeabilidad vascular. Va a favorecer el paso del líquido, del plasma, el líquido que se encuentra dentro del capilar pulmonar hacia el incerticio pulmonar. Va a generar un edema incerticial que es lo que va a alterar inicialmente la difusión pulmonar. El edema incerticial también disminuye la capacidad pulmonar, o sea, disminuye el volumen ventilatorio. Existe también una afectación que es el reflejo de los cambios o las alteraciones en la difusión de oxígeno que genera hipoxemia y va a generar un aumento del impulso respiratorio. Y también hay otras, no teorías, ya estudios, donde demuestran que también el aumento del impulso respiratorio se debe también a las cascadas inflamatorias que están haciendo, que están actuando a nivel del sistema nervioso central y que están provocando un incremento en el impulso, en la intensidad de la respiración. Eso también lo vamos a ver más adelante. Ahora, la cascada inflamatoria a nivel del vaso, de los vasos venosos pulmonares genera trombosis o alteraciones microvasculares, ¿no? Debido a una disfunción endotelial. Se está viendo en las anatomías patológicas de muchos pacientes que han fallecido por COVID zonas del pulmón extensas en las cuales se han formado trombos a nivel de los vasos. Y estos trombos, pues lo que hacen es aumentar el espacio muerto, ¿no? Zonas ventiladas, pero no perfundidas, como hemos mencionado antes. Y por último, todas estas alteraciones vienden a crear un trastorno en la difusión del oxígeno y nos lleva a un shant, ¿no? A un shant que son unidades perfundidas, pero no ventiladas, ¿no? Todas estas cosas ocurren en simultáneo. En mayor y en menor grado, a nivel de todo el pulmón. Y vamos a ver acá también de que esto tiene cierta, y si bien es cierto todo ocurre al mismo tiempo, sí existe una secuencia que puede ser evaluada según el transcurrir del tiempo, ¿no? Primero aparece el edema pulmonar, la pérdida de la regulación, lo que yo he mencionado de la vasoconstrición hipóxica, aparece en los microtrombos y eso ya empieza a alterar toda la compliance pulmonar y transforma ya una insuficiencia respiratoria asociada a una infección pulmonar y la lleva a una, a un distrés respiratorio, ¿no? Y acá vemos en la parte inferior como la oxigenoterapia inicia precozmente, ¿no? Desde que aparecen los primeros síntomas de insuficiencia respiratoria. Y también podemos trazar un tiempo, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en las dispositivas subsiguientes sobre el, el, los estadios fenotípicos del, del COVID y en un estudio, en un trabajo que se hizo bastante precoz, Gatinoni, encontró pues de que el COVID tenía dos manifestaciones fenotípicas diferentes que se pueden evidenciar en una tomografía en la cual es el patrón L y el patrón H, ¿no? El patrón L es el típico patrón de vidrio esmerilado, las opacidades esmeriladas, heterogéneas, que son, que tienden a ser periféricas, no confluyentes, y el patrón H es el patrón confluyente donde ya se ve una alteración del parénquima y donde ya empieza a aparecer un trastorno típico del distrés respiratorio. Esto vamos a verlo en las siguientes diapositivas. Este es el estudio de, de, de Gatinoni. Vemos dos patrones tomográficos, ¿no? El primero, el superior, es un patrón L, es un pulmón, esto es una, que mide la densidad de los pulmones y prácticamente los pulmones están normales. Su densidad, si bien es cierto, hay cambios inflamatorios, inflamación, edema, cambios en la perfusión, este, en la, perdón, en la difusión del oxígeno y hay insuficiencia respiratoria, este es un pulmón prácticamente normal. No, no pesa mucho más de lo normal, hay intercambio de oxígeno capilar, casi normal, es un pulmón que responde al oxígeno, es un pulmón que no es pesado, mientras que en la fase H, en el patrón H, el pulmón, vemos ahí cómo se hepatiza, cómo se hiperdensa, cómo aparecen atelectasias, cómo el pulmón colapsa y vemos que las densidades cambian, el pulmón se hace pesado, se hace lleno de líquido, responde mal a la complean y lo que vamos a ver pues es un paciente con un distrés respiratorio típico, ¿no? En los dos, en el patrón L y el patrón H, en el patrón superior el L y en el patrón H inferior, en los dos hay insuficiencia respiratoria, pero llamó la atención que en el patrón L el paciente todavía responde a aumento del CO2, o sea, aumento a la concentración de oxígeno, el paciente puede aumentar sus niveles de saturación solamente con oxígeno, mientras que ya cuando existe un patrón H con una hepatización, un consolidado extenso en ambos campos pulmonares, se aparece lo que es el CHANT ya en su mayor o su mayor grado o su mayor o su máxima expresión en el cual ya estos pacientes no responden a la terapia convencional de oxígeno y probablemente van a requerir ventilación mecánica. El patrón L tiene una elastancia baja, una distensibilidad casi normal, el pulmón se estira con normalidad, tiene una relación BQ alterada, eso ocurre a todo nivel, pero su peso pulmonar es bajo, o sea, no se ha aumentado, no está tan edematizado y tiene una baja capacidad de reclutamiento, quiere decir que el pulmón se distiende con mucha facilidad, no es necesario meterle mucha presión para lograr una distensión del alveolo, se comporta prácticamente como un pulmón normal, mientras que el patrón H hay una alta en la estancia, el pulmón ya no se puede distender, ocurre un shan de derecha e izquierda, o sea, hay sangre venosa que nunca se llega a oxigenar porque no llega el aire a esos alveolos, la densidad pulmonar aumenta, por lo tanto hay mayor peso pulmonar y si se observa una elevada capacidad de reclutamiento pulmonar, es decir, que necesita PIP para lograr dilatar o distender esos alveolos y que puedan recibir oxígeno y ahí recién el paciente empieza a oxigenar mejor. ¿Ok? Estos son los dos fenotipos de la neumonía del COVID, patrón L y patrón H, que deben ser identificados lo más precozmente posible y donde actualmente los estudios están orientados a tratar de evitar la transformación de un patrón L a un patrón H. Todavía no hay resultados confluyentes, pero bueno, en el transcurso de estas charlas pues vamos a ver, vamos a tratar de dilucidar esos problemas. Pero bueno, ese es prácticamente lo que es el patrón L y el patrón H. Este es un pequeño resumen, nuevamente vemos el patrón L de vidrio esmerilado y este patrón L responde a aumentos de la FIO2 y son pacientes que van a responder bien probablemente a una cánula de alto flujo, a ventilación mecánica no invasiva, al CPAP, a oxígeno de bajo flujo cuando las extensiones son pequeñas y el patrón H para lograr una oxigenación ya va a requerir ventilación mecánica con PIB elevados, pronación y circulación en esta corpórea. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el PISILI. En el 2017 se empezó a describir una lesión pulmonar que aparecía en pacientes que se encontraban despiertos, que no estaban en ventilación mecánica y que realizaban un gran esfuerzo respiratorio, respiraban con mucha hambre de aire, con mucha necesidad, con altas frecuencias, con altos volúmenes respiratorios y que producían una lesión que se expresaba a nivel radiográfico y a nivel de marcadores de oxigenación. Esto se denominó la lesión pulmonar autoinfligida por el paciente o el PISILI, que también es un mecanismo por el cual nosotros estamos observando que se genera cuadros de lesión pulmonar secundaria que conlleva un incremento de la insuficiencia respiratoria. ¿Ok? El PISILI se genera por un esfuerzo inspiratorio muy muy grande, ¿no? Hay oscilaciones en la presión transpulmonar que provoca el ingreso de grandes volúmenes de aire, o sea, nosotros estamos inspirando profundamente y rápidamente ese bombeo de aire hacia nuestros pulmones hace que el albiolo se golpee mecánicamente contra el diafragma, contra las estructuras internas del pulmón aumentando los factores de inflamación en el pulmón y aumentando o incrementando la inflamación, el edema y la patología y la insuficiencia respiratoria, ¿no? También los aumentos anormales de la presión transvascular y el paciente, no sé si ustedes han fijado cuando colocan una cánula, una catétera de venoso central, ¿no? Cuando el paciente inspira vemos como este la presión venosa central disminuye, ¿por qué? Porque al hacer una presión negativa en el diafragma la presión venosa disminuye, eso es lo mismo, ¿no? Al momento de hacer nosotros grandes esfuerzos inspiratorios, al aumentar el volumen en nuestra caja torácica, pues ingresa mayor volumen de aire y ese mayor volumen de aire golpea nuevamente el albiolo. Hay un desplazamiento de los gases a las diferentes zonas pulmonares generando distintas transmisiones de fuerza, o sea, hay zonas del pulmón que son más golpeadas entre comillas por estos volúmenes cambiantes de aire y por la fuerza muscular que se transmite en el albiolo. También ocurre pues en lesión diafragmática, ¿no? Cuando el diafragma empieza a golpear esa respiración paradojal, ese diafragma con cada respiración paradojal abdominal golpea el pulmón y lo inflama, ¿no? Esto es el pisili, ¿no? Como en esta diapositiva pequeñita en la gráfica podemos ver pues como una injuria inicial genera una una este un aumento del edema del traspaso de líquido, un encharcamiento en los vasos capilares que le casen un edema en el esterticio pulmonar, cambios en el oxígeno el aumento al haber hipoxemia ocurre un aumento de la inspiración del drive respiratorio del impulso respiratorio, ¿no? Empezamos a respirar rápido, profundo y eso es lo que genera el pisili y eso a la vez cierra el círculo elevando el edema y perpetuando este este círculo, ¿no? Y los estudios dicen pues de que esto ocurre cuando los pasos empiezan a disminuir por debajo de 200 en teoría este en teoría esto este en pasos por arriba de 200 eso no ocurre pero en los estudios descriptivos sí, ¿no? Vamos a ver la siguiente diapositiva y bueno esta es una diapositiva ya para adrentarnos un poquito a la clínica del COVID y hemos visto en las diapositivas anteriores las causas de instrucciones respiratorias, ¿no? Cambios en la ventilación perfusión, shunt edema pulmonar el pisili todo eso nos lleva a una insuficiencia respiratoria este es un estudio que se realizó en China más de mil pacientes en los cuales de todos los pacientes hospitalizados el 86% de las tomografías presentaba una alteración el 41% requirió oxígeno pero solamente el 18.9% tiene disnia ok y por ahí alguien acuñó el término de una hipoxemia silenciosa el happy hipoxemic en los cuales son pacientes que tienen una desaturación importante pero no tienen una clínica manifiesta de insuficiencia respiratoria no tienen una disnia que se pueda evidenciar obviamente nosotros nos damos cuenta por el momento de saturarlo encontramos una saturación de 85-88 y encontramos también una en los ADA también encontramos una presión parcial de oxígeno bastante comprometida y disminuida pero la disnia es una percepción es una sensación es un síntoma más que un signo es una respiración incómoda difícil y laboriosa impulso respiratorio clínicamente en estudios experimentales disminuye o sea no se manifiesta si la hipoxemia es leve o sea cuando estamos con concentraciones de 60-65 milímetros de mercurio de oxígeno en sangre arterial pues que es una hipoxemia leve no existe un impulso respiratorio incrementado y obviamente al ser un síntoma muchos pacientes con disnia no son hipoxémicos y obviamente al revés muchos hipoxémicos no tienen disnia no y recién pues cuando la presión parcial de oxígeno cae en una hipoxemia severa por debajo de 40 milímetros de mercurio pues se produce disnia entonces quizás la disnia no sea el mejor síntoma que debemos buscar por eso la importancia de la saturación precoz la saturación en los triajes de COVID la saturación prehospitalaria o inclusive informar o impulsar que la población general tenga sus saturómetros en domicilio ahora bien la respuesta normal a la hipoxemia pues es el aumento de la ventilación minuto y aumento de la frecuencia respiratoria y eso es lo que vamos a notar muy rápidamente el paciente más que la sensación de disnia tiene aumento de la frecuencia respiratoria tiene desaturación y tiene presión parcial de oxígeno baja en sangre arterial mediante un examen de ARG entonces no podemos confundir la disnia con hipoxemia no son términos iguales se ha demostrado que algunos pacientes con distrés toleran niveles más altos de hipoxia con disnia mínima y también viceversa entonces la disnia no debe ser un síntoma a ser tomado tan en cuenta y por eso se recomienda o lo más empieza a recomendar que el objetivo de la saturación en un paciente con COVID debería ser entre 92 a 96% en adultos salvo algunas excepciones pacientes gestantes por ejemplo deberían recibir una saturación óptima mayor de 95 y por ejemplo pacientes con una enfermedad estructural crónica como un EPOC podrían manejar saturaciones de 88 a 92 sin ningún problema pero para términos generales nuestro objetivo de saturación en un paciente con neumonía COVID debe ser entre 92 y 96 ese debe ser nuestra meta oxigenatoria no hay evidencia que saturaciones mayores sean beneficiosas para el paciente ok entonces salta la pregunta ¿no? ¿cuánto oxígeno es bueno? este es un estudio publicado el 2020 perdón en el New England donde se encontró que en los pacientes con distrés el inicio temprano de una oxigenación conservadora es decir manejar una saturación arterial de oxígeno en un paciente con distrés entre 88 a 92 no aumentaba la supervivencia de los 28 días o sea no era mejor que lo contrario que era la terapia liberal en el cual no teníamos un objetivo máximo de oxígeno y el paciente podría saturar pues este mayor del 96% y es más el estudio se detuvo porque 5 pacientes presentaron eventos isquémicos durante la terapia de conservación de oxígeno ¿no? entonces no se demostró que mantener saturaciones bajas de 88 a 92 mejoraba la sobrevida del paciente y es más se encontraron complicaciones isquémicas en algunos de ellos sin embargo también al revés en un estudio este en una revisión sistemática de varios estudios se encontró mayor mortalidad en estrategias de oxígeno terapia libre que buscaba una saturación mayor del 96% es decir llevar al paciente una saturación del 98% 100% se encontró mayor mortalidad cuando esta saturación pasaba pasaba de 96% entonces la OMS llega a la conclusión pues de que nuestra meta de saturación debería ser entre 92 y 96% como un monitoreo ¿ok? y vamos a ver este diagrama es la estrategia terapéutica en el oxígeno terapia ¿no? esta es una una terapia escalativa de oxígeno ¿no? debería iniciarse con oxígenos de bajo flujo después alto flujo después ventilación invasiva perdón ventilación no invasiva ventilación invasiva en la fase final y obviamente nuestro último recurso es la circulación extracorpórea ¿no? pero siempre se arranca con los oxígenos con el oxígeno de menor flujo de menor volumen ¿no? entonces ¿quién necesita oxígeno suplementario? lo va a necesitar todo paciente que sature menos 92 ¿no? porque nuestra meta es entre 92 a 96 ¿cuál es el mecanismo de oxigenoterapia más eficaz? el más eficaz no existe ¿cuál es el que nos va a ayudar? el que logre nuestra meta oxigenatoria tenemos que individualizar pacientes su gravedad el estadio de enfermedad qué comorbilidades tiene qué recursos tengo ¿no? yo quisiera a todos mis pacientes colocarle quizás una cánula de alto flujo para llevar a todos a una saturación lo más normal posible pero eso es imposible ¿no? sobre todo en medios o en situaciones de recursos limitados como es el Perú lamentablemente me ha tocado ver en esta epidemia tanto en la primera como en la segunda fase de la segunda ola ver cómo a veces conectar una cánula de alto flujo sobre un sistema de oxigenación que ya está sobrecargado trabajando al límite me llevaba a que bajara la presión parcial perdón a que disminuyera el flujo de oxígeno a nivel de los ventiladores mecánicos y nos generaba mortalidad nos generaba una serie de complicaciones solamente por colocar una cánula de alto flujo de más entonces es por eso que yo les muestro la diapositiva anterior ¿no? debemos tener una terapia escalonada por metas y el nuestro mejor instrumento de oxigenación es el que nos llegue a nuestra meta ¿no? y tenemos ahorita tenemos entre los sistemas básicos dos los sistemas de bajo y los sistemas de alto flujo ¿ok? entonces nuestra estrategia terapéutica va a ser llegar a una meta de 92 a 96% ojo en las condiciones preexistentes ¿quiénes? gestantes las gestantes van a requerir siempre o vamos a tener que garantizar en ellas un nivel máximo de oxigenación debido al binomio madre-niño pacientes con infarto cardíaco también van a requerir concentraciones de oxígeno un poco mayores pacientes con EPOC o una enfermedad pulmonar intersticial crónica probablemente no requieran los niveles o las metas de oxígeno de 92 a 96% sino de 88 a 92 evitemos evitemos la hiperoxemia no logramos nada con la hiperoxemia al contrario de formas radicales libres que pueden lesionar varios órganos del cuerpo ocurre una desnitrogenización de la sangre pulmonar aparecen atelectasias una serie de complicaciones que incrementan la lesión respiratoria que el monitoreo básicamente con saturación haga y la clínica la clínica está orientada obviamente a lo que es el trabajo respiratorio uso de musculatura de músculos accesorios respiración paradojal esfuerzo respiratorio un auto un gran un gran drive un gran impulso respiratorio inspiratorio al momento de respirar esas son nuestras metas clínicas que debemos de valorar por ahí me decían la pregunta cada cuántas horas se debe tomar se debe tomar cada vez que sea necesario nosotros en el hospital manejamos en los pacientes que se encuentran no críticos sino en los pacientes que se encuentran con neumonía severa y con hipoxemia y en alto flujo y en terapia oxigenatoria activa nosotros tomamos haga cada doce horas o cada vez que se haga un cambio en la terapia oxigenatoria del paciente o la terapia ventilatoria y cuando haya algún cambio clínico en el paciente entonces el haga prácticamente esa demanda en realidad ahora entre lo que es el oxígeno la terapia convencional de oxígeno las de bajo flujo tenemos pues la cánula nasal que va con unos flujos de 0 punto de un fío de 24% hasta 40% de ahí podemos saltar una máscara simple que nos da un fío de 35 a 50% una máscara de reservorio con o sin reinhalación las mascarillas de mascarilla sin reinhalación están llegando a un 60 80% de fío y los sistemas de venturi que también es un sistema de alto flujo pero es también un sistema convencional que nos logra una meta de 24 a 50% de fío los no convencionales tenemos la cánula de alto flujo la ventilación mecánica no invasiva y la ventilación mecánica como último recurso no menciono la circulación de esta corpórea porque acá en el Perú o en los hospitales del ministerio no está disponible y me parece que también en ningún hospital de salud tampoco está disponible para pacientes con insuficiencia respiratoria de este tipo no estoy seguro de ese dato pero por lo menos en el ministerio no tenemos circulación de esta corpórea oxigenación de esta corpórea ahora bien vamos a agregar acá un un acápice ¿no? que lo que nosotros buscamos hemos visto que es buscar una saturación un objetivo entre 92 y 96 y que sucede cuando a veces no logramos esos objetivos o queremos optimizar nuestra saturación o requerir o requerir menos este presión parcial de oxígeno recurrimos vamos a la pronación despierta ¿no? la pronación la posición prona es este un cambio en la posición del paciente que se encuentra con necesidades de oxígeno en la cual se coloca boca abajo ¿no? al hacer al colocarse boca abajo cambia la distribución del peso a nivel de los alveolos pulmonares y produce una gran liberación de alveolos que pueden ventilarse mejor eso vamos a ver una positiva subsiguiente y bueno lo que se ha demostrado es concluyentemente que la posición prona mejora mejora de manera transitoria la oxigenación en pacientes no intubados ¿ok? bueno sabemos que la posición prona es una terapia estándar en pacientes con ventilación mecánica que se encuentran en distrés respiratorio con una hipoxemia refractaria se empezó a aplicar la posición prona en algunos pacientes porque en teoría ayudaba a la oxigenación y es cierto ¿no? hay varios estudios que avalan estas técnicas en las cuales boca abajo el paciente mejora su saturación pero los efectos como los resultados clínicos la supervivencia a los 28 días la supervivencia a la alta hospitalaria la necesidad de intubación o el ingreso a UCI todavía no se ha establecido claramente ¿no? por lo menos sabemos de que quizás retrase el inicio de intubación y la inicio de ventilación mecánica ¿no? pero que no lo previene al 100% el objetivo de la pronación es tratar de ahorrar recursos de la UCI y reducir la mortalidad recomienda la sociedad europea recomienda más o menos 12 horas de pronación para pacientes con COVID-19 y de estar respiratorio de moderado a grave la evidencia de pacientes con distrés con COVID ha demostrado que debido a los efectos gravitacionales y la adaptación de la forma anatómica del pulmón a la cavidad torácica la del estado de pronación alivia las fuerzas de compresión que ejercen sobre que ejercen el corazón y los grandes vasos sobre el pulmón en esta diapositiva podemos observar como la base pulmonar se encuentran presionadas por el corazón y los grandes vasos y como al momento de hacer una pronación la zona que está comprimida se puede distender logrando una mejor oxigenación una distensión de los alveolos y por lo tanto una mejor oxigenación y bueno esto es lo que concluye un estudio que se asocia con una reducción de la tasa de intubación en aquellos pacientes sometidos a cánulas de alto flujo pero se necesitan más estudios controlados si es que en verdad disminuye la incidencia de complicaciones en pacientes que se encuentren con insuficiencia respiratoria ¿quiénes deben ser pronados? deben ser pronados aquellos pacientes que tengan necesidades de oxígeno pero que no tengan signos de falla ventilatoria o falla oxigenatoria aquellos pacientes que están despiertos que se pueden comunicar que pueden colaborar aquellos requisitos aquellos que tienen unos requisitos de oxígeno por debajo de 10 litros al minuto aquellos que no tienen una dificultad respiratoria muy alta o sea una alta frecuencia respiratoria por arriba de 35 o una CO2 mayor de 48 o en otros dicen mayor de 45 o el uso de músculos accesorios esta esta diapositiva esta es prácticamente aquellos pacientes que tengan síntomas o signos de una disfunción ventilatoria ventilatoria no deberían ir a pronación deberían pasar de frente a ventilación mecánica porque estos son indicativos de ventilación mecánica aquellos pacientes que estén con shock y estabilidad y estabilidad hemodinámica y arritmia aquellos que tengan un estado mental alterado trauma de columna todas inestables una cirugía abdominal reciente y aquellos tampoco con indicaciones relativas son lesiones faciales o heridas en la cara problemas neurológicos como convulsiones obesidad mórbida un paciente obeso mórbido es muy difícil pronarlo y embarazo sobre todo en el segundo y el tercer trimestre estas son las indicaciones de pronación y estos son los dispositivos de bajo flujo nuestra cánula de oxígeno nuestra máscara de oxígeno la máscara de reservorio con inhalación y sin que no tenga con válvula de re-inhalación y sin válvula de re-inhalación y este podemos usar flujos muy bajos desde un litro minuto que me va a dar un 24% de lo que es cánula de oxígeno hasta los 15 litros que me puede llevar a una concentración de oxígeno de 80 al 100% en las máscara de reservorios con válvula de no re-inhalación los sistemas de bajo flujo son los ampliamente conocidos son los que más ampliamente son usados se determinó y eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva que los dispositivos de bajo flujo tienen una baja aerolización cuando empezó el COVID y empezó a aparecer los grupos que bueno los sistemas de protección los EPP para los médicos se empezó a tomar en cuenta las posibilidades que un paciente enfermo de COVID pudiera dispersar partículas es por eso que inicialmente se restringió el uso de Venturi por ser un dispositivo de alto flujo que entregaba un flujo muy alto de oxígeno o bueno entregaba un flujo alto de oxígeno este era el riesgo a que el alto flujo de oxígeno genera una alta dispersión y que las partículas virales viajaran a mucha mayor distancia y pudieran contagiar a más gente o hacer más grande la como se llama la difusión de partículas virales y este es un estudio que se hizo con aerosol con modelos de aerosol terapia que se hizo en el 2014 y que es actualmente el igual estándar en las cuales pues se encontró que yo creo que aquí no se ve muy bien ya se encontró que este en centímetros no las cándulas de las cándulas binasales pues usando cinco litros minuto recién la dispersión de aerosoles era de cuarenta y dos centímetros o sea prácticamente medio metro las máscaras simples también no llegaban a más de de treinta centímetros y las máscaras de de reservorio no llegaba mayor de diez de diez este de diez centímetros la dispersión de aerosoles y por lo tanto la posibilidad de transmisión de COVID ahora bien en caso de las máscaras de Venturi también a pesar que es de alto flujo su dispersión no es más de treinta y dos a veintinueve centímetros donde se vio que había mayor dispersión pues en el empleo de cánulas de alto flujo y pacientes que se encuentran con tos por eso de aquí viene la recomendación en el cual es necesario en aquellos pacientes que estén recibiendo cánula mascarilla simple máscara de Venturi o etcétera colocar una mascarilla simple sobre el dispositivo de oxigenoterapia justamente para disminuir la posibilidad de contaminación ambiental ¿no? ¿qué pasó acá? bueno acá la gráfica se han movido acá sí entonces y hemos visto que nuestra meta oxigenatoria debería ser entre una saturación de noventa y dos a noventa y seis ¿cuándo nos damos cuenta que estamos fracasando? ¿cuándo nos estamos dando cuenta que un paciente no está yendo bien? cuando empieza a aparecer disnia severa en el sentido de el uso de músculos accesorios respiración paradojal y una frecuencia respiratoria por encima de los treinta respiraciones por minuto y a nivel de signos gasométricos un paciente menor de doscientos una saturación por debajo del noventa y dos por ciento usando todos nuestros dispositivos de bajo flujo que tenemos y signos de una insuficiencia ventilatoria ¿no? pH menor de siete punto treinta y cinco con un CO2 mayor de cuarenta y cinco o sea signos de colapso ventilatorio ahí nosotros deberíamos suspender la terapia de bajo flujo y pensar ya en usar una cánula de alto flujo ventilación mecánica no invasiva o la ventilación mecánica convencional ¿no? esto es importante porque esto cae dentro del monitoreo ¿no? cuando nosotros nos damos cuenta que el paciente está fracasando ¿por qué? porque se ha incrementado la hipoxemia porque el trabajo inspiratorio aumenta porque no logramos mantener nuestros objetivos de saturación en sangre en sus objetivos de saturación y no logramos mantener nuestro oxígeno en sangre arterial a los valores que nosotros deseamos ya tenemos que estar pensando en cambiar de estrategia ¿no? y vamos a ver pues que como resumen ¿no? la inflamación pulmonar producida por este virus la liberación de factores de inflamación genera una alteración en la oxigenación lo que me va a llevar a una hipoxemia y ante la hipoxemia yo tengo que plantearme una estrategia oxigenatoria escalonada ¿no? por metas ¿y cuál es mi meta? 92 a 96% de saturación si no la logro con mi estrategia de bajo flujo tengo que estar pensando en qué alternativa voy a usar si a esto le agrego pronación y la posibilidad de usar ansiolíticos algún tipo de opioide para la disminución del impulso respiratorio y disminuir la complicación del pisil ahora entender que cuando nosotros tomamos una tomografía no es solamente para ver la extensión de la neumonía sino también para ver los patrones L y H y sabemos que el patrón L responde a incrementos de CO2 es decir puede responder a terapia oxigenatoria bajo flujo pero que un patrón H ya no te va a responder a bajo flujo y va a requerir ventilación mecánica o cánus de alto flujo mínimamente esto es algo discutible que creo que lo vamos a desarrollar más adelante y lo que debemos tener es un monitoreo estar pendientes de aquel paciente que fracasa que no logra metas que se cansa que se fatiga que hace una respiración paradojal que hace un colapso ventilatorio y plantearle a él alternativas terapéuticas ¿no? y esta última diapositiva es para dilucidar algunas preguntas ¿no? lamentablemente cuando nos ha tocado revisar temas de COVID me he encontrado con más preguntas que soluciones ¿no? el inicio precoz del oxígeno disminuye la mortalidad es una gran verdad es cierto el uso temprano del oxígeno la identificación rápida de un paciente con insuficiencia respiratoria es básico porque la terapia de oxígeno es la que disminuye la mortalidad ¿ya? por eso el oxígeno es un medicamento esencial por eso existe tanta presión para que los hospitales cuenten con capacidad de entregar oxígeno de una manera por lo menos satisfactoria ante una demanda creciente de pacientes con insuficiencia respiratoria es por eso pues de que el oxígeno vuelvo a repetir y vuelvo a recalcar es un medicamento esencial por lo tanto debemos de tomarlas y es lo que nos va a salvar la vida en realidad es por eso que tenemos que tomar la importancia del caso y que nuestros hospitales tengan reservas necesarias de oxígeno para brindar atención a una población que lo necesite el oxígeno otra pregunta es el oxígeno precoz rompe el ciclo de lesión secundaria pulmonar por ejemplo si yo inicio este oxígeno tempranamente voy a evitar que un paciente por decirte progrese de un patrón L a un patrón H no hay ningún estudio que lo demuestre hay estudios que están corriendo en torno a eso algunos piensan que sí pero lamentablemente las causas que hemos visto en la fisiopatología de incestor respiratoria por COVID son múltiples no es solamente la falta de oxígeno por artelación de la ventilación perfusión o a un shant se debe a desequilibrios de la regulación del tono bajo pléjico de las venas pulmonares se refiere a una endotelitis una alteración del endotelio vemos que también hay alteración a nivel del sistema nervioso central donde aumenta nuestro drive respiratorio entonces el oxígeno por sí solo puede romper el ciclo bajo mi perspectiva no pero faltan estudios que lo demuestren sí o no a ciencia cierta pero por lo menos la evidencia que tenemos hasta ahora es que no el oxígeno por sí solo no va a cambiar la historia natural del COVID y esa es otra pregunta ¿la estrategia oxigenatoria influye en la evolución de la enfermedad? hemos encontrado que y eso lo vamos a desarrollar después en las siguientes diapositivas es que el oxígeno a alto flujo es el que nos alivia mucho de los síntomas y probablemente algunos postulen que disminuya la progresión de la enfermedad lamentablemente es un sistema que consume un volumen muy alto de oxígeno y lo que yo les he contado hace un rato en mi experiencia nosotros hemos llegado al extremo de que si conectábamos un cánula de oxígeno de alto flujo de más de más sobre las tres que tenía yo en mi ambiente colocamos una de más me tiraba abajo los ventiladores mecánicos me bajaba el flujo del resto de máquinas me bajaba los flujos oxigenatorios los flujos de oxígeno perdón y me generaba probablemente si no apagaba esa cánula de alto flujo una mortalidad en el resto de mis pacientes entonces la estrategia oxigenatoria probablemente influya en el pronóstico de la enfermedad pero en nuestra realidad en nuestra realidad en un país con muchas limitaciones en la atención de salud pensar que vamos a responder a todos con cánula de alto flujo y ventilación mecánica es imposible por eso es la terapia escalonada ok esto es todo espero que haya sido de su comprensión el tema realmente la la hipoxia asociada al COVID es un elemento muy muy interesante lamentablemente todavía los estudios no son concluyentes a muchos niveles todavía están corriendo muchos estudios no hemos tocado nada de terapia antiviral terapia antiinflamatoria pero bueno espero que esta charla les haya servido a ustedes para un poco dilucidar cuál va a ser su estrategia qué lo vamos a plantear con un paciente con insuficiencia respiratoria y COVID cómo vamos a responder en la fase inicial qué es lo que debemos buscar y sobre todo qué es lo que debemos identificar en caso que la terapia falle o no sea o no logre los objetivos que tenemos que evolucionar cambiar referir transferir y para eso necesitamos la interacción de todos y el trabajo de todos muchas gracias no sé si habrá alguna pregunta algo que quieran comentar o no logre o no logre o no logre o no logre